vale hola amigas que tal cero introducción el vídeo de hoy es muy largo van a pasar un montón de cosas os explico directamente me he juntado con mis amiguitos ilustradores que ya les conoceréis de sobra son la churi el caos la gema y la luca y hemos hecho una macro colaboración o sea sólo en este vídeo vais a ver cinco ilustraciones cinco speed drawings cinco votaciones un concurso unos resultados de concurso todo todo en un solo vídeo así que hay que ir rapidito de qué va la vaina muy sencillo tenemos que intentar imitar el estilo de los demás a la perfección por ejemplo yo propongo un tema y los cinco tenemos que hacer una ilustración con el tema que yo he propuesto imitando mi estilo de forma que luego al poner las cinco ilustraciones juntas no se sepa cuál es el mío y cuál es el que han hecho los demás eso es de lo que trata el concurso así que la mecánica va a ser la siguiente yo os voy a enseñar cómo he ido haciendo las ilustraciones os voy a explicar un poco el proceso y luego vais a ver las votaciones y los resultados vais a ver si he conseguido colársela y que parezca que yo dibujo igual que los demás pero lo único que no vais a ver es cómo los demás han dibujado a mi estilo si queréis ver cómo los demás han intentado imitarme a mí vais a tener que pasaros por los vídeos de los demás para ver qué se le ha ocurrido a cada uno y cómo cada uno ha analizado mi estilo para intentar imitarlo os dejo una lista de reproducción aquí abajo para que podáis ver todos los vídeos también quiero darle muchas 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 gracias a álvaro porque fue el que nos grabó todo y nos estuvo aguantando durante cinco horas enteras de rodaje gracias álvaro te quiero así que eso espero que os guste el vídeo ha sido una currada increíble ya no sólo por las horas y horas de grabación y por ponernos los cinco de acuerdo sino porque hemos tenido que hacer cinco ilustraciones cada uno que por cierto a lo mejor en un futuro sacamos algo muy guay con esas ilustraciones y si queréis podéis ir poniendo en comentarios si creéis que he imitado bien el estilo de los demás o no ya sé cuáles van a ser las respuestas pero bueno también podéis ser majas y agradables y decirme que lo he hecho súper bien y que no se nota para nada que son mis dibujos empezamos hola qué tal bienvenidas a mi butaca de dibujar vale mucha iluminación no me parece a mí entonces vamos a empezar el reto obviamente yo voy a empezar por mi ilustración la primera porque es lo más fácil ya que o sea tengo que dibujarla con mi propio estilo entonces no creo que me suponga mucha complicación hacer algo tal y como yo lo haría normalmente vale lo que yo propuse fue la técnica kintsugi una chica con esa técnica hecha como hecha de eso que es la tenía kintsugi es cuando la porcelana japonesa y tal se rompe en la arreglan uniéndola con oro eso es lo que yo quería una chica esté como hecha de porcelana y esté rota y entonces esté como unida con oro yo tampoco sé muy bien lo que voy a hacer pero vamos allá vale amigas estoy un poco rayada porque no sé si en plan cómo vestirla entonces claro yo cuando lo pensé en mi cerebro me parecía muy guay que se le viese como todo el cuerpo hecho con esta técnica y las y las roturas y tal pero ahora que lo estoy haciendo creo que quiero poner la ropa pero no sé qué ropa ponerle entonces estoy un poco rayado estoy ahora pasándolo un poco mal con esa parte pero bueno o sea de momento es como que tengo yo creo que tengo medio claro el rollito va a ser como una chica asiática eso sí me gusta que sea como asiática pero eso lo que no tengo muy claro es qué tipo de ropa voy a ponerla no sé seguiremos informando vale amigas he acabado el dibujo estoy bastante contento con cómo ha quedado solo que creo que me he complicado muchísimo y me ha rayado bastante con el color eso sí pero yo creo que ha quedado guay y nada gatitas no no os pegáis por favor están las gatitas pelea física a ver ay no sé quién es interesante ese buah son cosas que no me hubiese imaginado nunca eh buah cero idea eh y este es el que tú decías que no tienes ni puta idea de porque lo he hecho no o no es este no 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 este es el tuyo claro totalmente el estilo de iván vale amigas hoy me voy a poner con la segunda ilustración la segunda he decidido que voy a hacerla de gema yo creo que es la que tiene un estilo lo más parecido al mío, entonces yo creo que es el que menos me pude costar. El tema que propuso Gema fue chica, o sea, mujer y cuervo, que es un tema que pega bastante con Gema, la verdad. Pues el caso es que he estado mirándose un Instagram en busca de cuervos porque yo decía, mira, si esta chiquita ha hecho cuervos, yo tal cual se los robo, ¿sabes? En plan, yo cojo el cuervo que ella haya hecho y yo se los robo ese cuervo. Vale, pues no he encontrado cuervos. O sea, mi táctica va a ser hacerla muy sencilla, en plan, voy a hacer los cuervos en plan negros, plano, para que así no se vea que no es como lo haría ella, se vea que están hechos de forma vaga. Claro, pero es que Gema no es vaga, Gema no haría nada de forma vaga. Bueno, no sé, voy a ponerme a ello y lo vamos viendo. Vale, amigas, ya he hecho el boceto, yo creo que estoy contento, sí que es verdad que lo que es la cara me ha costado un montón, en plan, hacer la cara como la dibujaría Gema, porque es que yo no dibujo así para nada las caras, igual que el pelo, o sea, el pelo también se me ha hecho bola porque es que no es como yo dibujaría el pelo. Pero bueno, creo que estoy contento. O sea, yo creo que está guay, yo creo que podría pasar por un dibujo de Gema a lo mejor. Lo que pasa es que yo creo que es como un dibujo de Gema un día que no le apetecía dibujar. Pero yo creo que la cara puede pasar por una que haya dibujado Gema, la verdad, yo creo que sí. Pero bueno, voy con el color y a ver qué tal. Bueno, hola, se me ha hecho ya tarde, entonces se ha ido la luz del salón y me he tenido que venir a la habitación a seguir dibujando. Ya he acabado el dibujo de la Gemis. Estoy rayado con lo del reto, ¿eh? Porque es que solo he hecho uno y ya, y no estoy nada convencido. En plan, es que no lo haría así Gema, Gema lo haría mejor. Pero claro, es como que tengo que dibujar de una manera en la que nunca he dibujado. Entonces no sé qué tengo que hacer, no sé cuántos detalles tengo que meter. Cuando empiezo a meter cosas, no sé si las meto porque es lo que yo haría. Me rayó, me rayó. No sé, estoy mal, amigas, estoy mal. A ver, me da miedo asomarme. Súper distintas todas las cosas. El mío es el peor. Bueno, primero voy a colocar el mío, obviamente. Que ahora que estoy viendo todos, es que soy el que menos investigación ha hecho. Este es el mío. Bueno, yo creo que obviamente este primero lo ha hecho Gema. Sí, o sea, con este estoy seguro. Vale, yo voy a decir por cómo es Churi, que esta cosa tan saturadísima la ha hecho Churi. Y luego las dos últimas, ya tengo duda. Voy a decir que este es el de Kaos porque veo mucha más como línea de cómic. Y Kaos es más de hacer cómic y hacer lineart. Y por descarte me queda ese de ahí que es de Luca, aunque no sabría decirte si eso realmente lo ha hecho Luca o no. Porque no es algo que la haya visto hacer nunca, Luca. Bueno, ya está. Estoy contento. Lo tengo. Estas son mis votaciones ya. Vale, ahora tienes que sacar los votos, ¿no? Sí. Toma, por lo que sea. Dos para Gema. Va a ser así todo. Dos para Gema. El mejor juego del mundo. Bien, son súper difíciles. Cuatro para Gema. ¡Bien! ¡Bien! Ese es el de Gema. Y es el de Gema. ¡Claro! Venga, Venga. ¿Segundo? Venga. Yo en ese tenía dudas. Es con el que tenías dudas. Uno para Kaos. ¡Olé! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Otro para Kaos. ¡Toma, Tema! Y el último para Kaos. ¿Quién ha votado que es el ocho Luca? Yo. Que hable ahora. Tú. Yo. Confundidísima estás. ¿En ese Kaos? Vale. El tercero. Uno para Suri. ¡Vala! Por lo que sea. Esta va a ser súper bienvenida. Porque no lo saca todo a la fe. ¡Suri, Suri! ¡Es que vaya! ¡Voy! 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 Más haría algo tan geométrico. No. Y yo... Pero ¿y los de alante no? Yo los de atrás. No, el de atrás. La chica. El de atrás, el de atrás. No, la chica. A mí me parece que los he imitado muy bien. Pero al estilo antiguo de Gema. Lo que decía que os delata es que yo siempre pongo tattoos o puntitos en la cara o lágrimas y tal. Los dibujos que yo mire de referencia no tenían. ¿Por eso yo no lo puse? ¡Qué fuerte! Ahora todo. Van a ser Lucas y un caos. Claro, un montón de Lucas y un caos. ¡Bien! O sea, todos ganamos esta ronda menos dos. Eso es. Vale. Tienes que dar tu punto favorito. A ver, cogería una de las dos adivinas. Pero creo que cogería el de K. ¡Bien! O este... Pues que es trampa porque es la otra ilustración. Pero no sé, la veo muy a nube. Yo creo que el de K. ¡Oh my God! ¡Esto era un absoluto! ¡Gracias! ¡Qué contenta! ¡Ganadora! ¡Qué contenta! Vale, ¿qué había propuesto Luca? Luca había propuesto niño y origami. Y de golpe se me ha ocurrido una idea y he dicho, vale, tengo que dibujarla ya porque es que si no se me va a olvidar y paso, en plan paso de que se me olvide. Y sorprendentemente, al menos lo que es el boceto, me ha salido bastante fácil, bastante rápido. No sé si es que resulta que tengo un estilo mucho más parecido a lo que yo creía con el de Luca. En plan, Luca y yo nos parecemos más de lo que yo pensaba. Pero me he sentido muy cómodo haciendo este boceto, en plan, me lo he pasado bien, ¿sabes? Como que he podido disfrutar del proceso de hacer el boceto. No tengo muy claro, o sea, no tenía muy claro qué estilo de dibujo de los de Luca iba a coger. Yo en un principio iba a coger su estilo de dibujo de cuando hizo el Inktober, que no es el estilo actual con el que haría las cosas, pero como Luca va cambiando, pues tampoco creo que pasase nada si de golpe aparece un dibujo que es más como de su etapa Inktober, ¿sabes? Entonces yo en un principio iba a coger ese estilo de dibujo, pero luego como el boceto me salió como tan natural y creo que parece un dibujo que podría haber hecho ella, pues el estilo de dibujo se va a quedar así. Pero ahora mi problema es con el estilo de colorear, porque ahí sí que no sé qué estilo de colorear hacerle. No sé, vamos a ver qué pasa. Vale, he acabado ya el dibujo de la Luca. Estoy súper contento, la verdad, con cómo ha quedado. Estoy bastante, bastante contentito. O sea, al final es como que lo he hecho muy plano, pero luego con el pincel le he intentado dar como un poco de texturita. O sea, de momento yo creo que este es mi favorito, en plan me gusta más incluso que el mío. Creo que sí que es verdad que creo que en los colores que he cogido sí que se puede notar que es mío. No sé, estoy como muy contento con esta ilustración. La verdad es que esta sí que me está gustando. Estaba yo ya un poco llorando con el reto, pero esto como que me ha hecho tener fe de nuevo. Mirad cómo le sale la papadita. Por fuera de la caja. ¿Cómo puede ser usted el mejor gatito del mundo? Di hola a la cámara. Di hola. A este gato le da igual la vida entera. Estoy nervioso por esta ronda, ¿eh? Está todo el mundo flipando con esta ronda. Buah, eh... Dificilísima esta ronda, ¿eh? A ver, voy a poner el mío, igual que siempre. Vale, el mío es este de aquí. Voy a decir que este de aquí es el de Kaos porque Kaos es muy mal rollero, como digo todo el rato, y a mí este bicho me da un poquito de mal rollo. Yo voy a decir que este es Kaos. Luego no tengo ni idea. Ay, es que no tengo ni... Vale, este es Churi. Voy a decir que este es Churi. Creo, no estoy seguro. Creo que... Que esto de aquí es Luca, porque últimamente le ha dado mucho por hacer óleo y tal, y me parece como el más que podría ser una pintura de óleo. Y el que me queda es Gema, que yo creo que me puede encajar, que sea Gema. No estoy muy seguro en esta ronda, pero yo creo que pueden ir así. Yo creo que así está bien. A ver... Voy a sacar. Madre mía, qué tensión. Va a haber uno mal en cada sobre y es el mío. ¡Hala, hala! Dos Kaos y una Luka. ¡Hala! Tengo punto esta. Habéis puesto a Kaos conscientemente y yo por descarte. Yo por descarte. Yo con este. No. He dicho este de Kaos, pero no parece para nada que lo haya hecho a Kaos. Por sea, y yo con este. No, a mí ahora no me plagues. Tienes que dibujar como un cartón de la cosa. ¿El segundo? Es que sí. En verdad. ¿Puedo fijar el fotograma exacto en el que le hiciste trizas el corazón? ¡Ay! Este es el que yo tenía clarísimo. Sí, es que todos teníamos clarísimo este. Es que no sé colorear. Todos iguales. Pero es muy chulo lo de la carne. No me había fijado. Ya, yo he dicho, a mí me sorprende un poco que Iván haya hecho eso. Ya. Pues a esas dos, mal yo la voy a. ¿Estás? ¿Hala? Sí. Es que... Tiene su cara de Shuri. Sí. Claro. Y a Shuri la voy a tener de Lucas. ¡Qué fuerte! ¡Ay, bendecidísima! Y estos son todos los Shuri y un caos. Y un caos. Y un caos, sí. Es que yo fatal esta ronda. Pues yo mi punto... Yo creo que está claro tu punto. Se lo voy a dar a Caos. Es que está claro. ¡Wow! Hola, amigas. ¿Qué tal? A ver, a ver. Ahí. Ya he hecho el boceto de Caos. Me ha costado muchísimo. En plan, ya de base, creo que el boceto se parece a algo que haría yo. Ah, claro. No os había dicho. Lo que ha propuesto Caos es un ángel. No hay alas de ángel en su Instagram tampoco. O sea, hay alas de ángel, pero unas a las que dibujó cuando era un recién nacido. Voy a dibujarlo como yo lo haría y luego voy a intentar imitar su estilo. O sea, para mí, Caos destaca mucho en cómo hace el lineart. Entonces, voy a centrarme sobre todo en cómo haría él el lineart. Yo creo que esa va a ser mi misión. Estoy rayado, amigas. Ya lo he acabado. Ya he acabado de colorear el dibujo de Caos. Pero es que he hecho trampas. O sea, no he hecho trampas, ¿vale? En plan, vamos a relajarnos un momento. No me acuses. Entonces, querida Karen, la cosa es que, como os he dicho, yo con el de Caos estaba muy nervioso. Entonces, creo que estaba tan nervioso que me he fijado demasiado solo en una ilustración suya para hacerlo. O sea, es que tal cual parece que he hecho un fanart de él. Es que es igual. Creo que no es como él lo haría. Creo que lo he hecho muy simple. Creo que me ha pasado como con el de Gema. Que lo he hecho muy simple. Y seguramente Caos haya hecho algo más elaborado que yo. A ver, el mío sí. Obviamente. Ah, vale. Creo que estoy empezando a verlo. Este es de Gema. No sé cómo todo el mundo lo tenía tan claro. Vale, yo creo que este es de Caos. Sí, porque es muy mal rollero. Y Caos es muy mal rollero. Vale, a lo mejor sí que está claro. Sí, sí, está claro. Si vas uno a uno, está claro ya. Este churi, ahora habré fallado todas. Y estoy quedando aquí fatal. Y ese es Luca. Yo creo que así está ya. O sea, aquí como que en general me ha hecho gracia que todo el mundo estuviera de acuerdo en que mi personaje va a ser en blanco y negro, menos la persona en el centro. No sabemos quién será. Que haya decidido que no. Cinco sorrisos. Todo chulo. En la segunda. Toma. Güey. Cinco, muchas. Sí. Por qué has hecho como si Leo hubiera muerto. Yo lo coloreo igual que un personaje tuyo. Es morenito, con el pelo blanquito, el ojo amarillo, tiene un colmillo. Claro, o sea, qué es lo que es Leo. Porque tus sombras son difuminadas y mis sombras siempre son... Claro. Y la composición de las alas gigantes. No, el que está muy coloreado. Está muy, muy coloreado. Y el pelo de mucha... Yo sabía que era tuyo también porque la línea es muy gorda. La línea es muy tusa. Y la de la costura... Pero más yo era de que pensara que iba a dibujar un personaje de la torre. Yo también podría haberlo hecho, la verdad. Consenso de Gema. ¡Sí! ¡Vaya! ¡Vaya! Pero tu voto, tu voto extra. Ah, es verdad, el voto extra. Los dos que más se parecen a mí son Shuri y Gema. No voy a coger de Gema porque el trazo es súper yo. La pluma también es 100 por 10 yo. Y la gama y todo. O sea, en verdad, podría haberlo hecho yo. Tengo miedo, amigas. Llevo tres semanas posponiendo a hacer el de Shuri. Me he buscado 15 millones de referencias. Referencias de bicis. Referencias de chicas en bicis. A mí realmente lo que me da más mal rollo... Yo diría que son tres cosas. La bici. Porque no sé, ni dibujar una bici con mi estilo. Mucho menos con el de Shuri. La perspectiva desde la que voy a hacer la ilustración. Y luego también me raya el coloreado. Porque Shuri utiliza colores muy neón y muy saturados. Y yo no soy de usar colores tan saturados. Así que nada, voy a ponerme con ello. Y ahora vamos hablando, amigas. Blup, blup. Vale, quiero sacaros de ahí. Porque es que necesitamos hablar de lo que acaba de pasar. A ver, estoy súper contento. O sea, estaba cagadísimo por la ilustración de Shuri. Y me encanta cómo ha quedado. O sea, realmente creo que he dibujado a la chica más guapa que he dibujado en toda mi carrera como ilustrador. O sea, no pudo más con la belleza de esta persona. Amigas, la cara de esta persona es que real que creo que es la persona más guapa que he dibujado en toda mi vida. Yo creo que esto es una cara que podría haber hecho Shuri perfectamente. Voy ahora para la zona del color. Te quiero. Vale, amigas. Acabo de terminar el dibujo de Shuri. Lo que significa que he terminado el reto. Ya está. No tengo que hacer ni uno solo dibujo más. Ahí hay enfrente de una paloma que me ha dado mucho susto porque es negra totalmente. No solo lo he acabado, sino que el de Shuri, que era el que me daba terror absoluto, creo que es de mis favoritos. Creo que puede ser incluso mi favorito de todos. Última ronda. A ver. Uf, hay cosas que no me imaginaba para nada, ¿eh? La mía sí. La mía es esta de aquí. Vale, creo que el de Gema. Creo que es este de aquí. En este caso, no se me parece a las caras de Gema, pero creo que tiene algo que es de Gema. Pero no sabría el qué. Vale, voy a decir que este de aquí es de Luca. Porque me recuerda un poco a algunos dibujos que tiene ella por las caritas. Ay, qué difícil, no sé. Voy a decir que este es Kaos y yo creo que esta es Shuri porque creo que Shuri es la única que se complicaría la vida tanto como para elegir, además de hacer una bici y dos chicas, colorearlo con neones. En plan, triple complicación. Yo creo que estoy contento. Eh, de la primera son... ¡Cinco Gema! ¡Cinco Gema! ¡Cinco Lucas! Y esta se ha votado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco Kaos. No hay ninguna sorpresa aquí, ¿verdad? No, no. ¡Cinco Suri! ¡Bien! Y esta última también está guapísima. Que me parece curioso porque tú no has hecho las frutas de mi libro. No. Pero parecen las frutas de mi libro también. O sea, que punto a favor por eso. Muy, muy chulito como han metido las rayas, pero estas movidas llenamos. Están muy chulitas. Y el pelo. Y la cara de la negra, ¿no? 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 Solo la de la negra, solo la de la negra, ¿no? No, para nada, no. La barbilla esa que haces así. En mi cerebro era... Mira, mira mis bordes. Ya, es verdad. Tú haces mazo lo de la barbillita que sale. Pues nadie va a saber para quién es mi punto. A ver. No te hagan la interesación. Ya, no te hagan la interesación. Ganaron por moleada. ¿Quieres decir unas trabas como ganar? Venga, ponte de pie. Ponte ahí. No sé, o sea, es que en realidad yo pensaba que todo el mundo estaba como que sabía salirse de su estilo súper fácil. No. No. Y yo decía, Dios mío, es imposible que no viese salir de mi estilo. Entonces, me he esforzado un montón. No sabemos, ¿no? No sabemos. O sea, hemos aprendido que nos cuesta muchísimo salir uno de nuestro estilo. O sea, que pensábamos al principio que iba a ser mucho más fácil y que tal. Va a ser súper fácil imitar. Antes de venir estábamos confiados. Decíamos, yo en esta ronda lo he hecho bien. Yo en esta ronda sí. Y al llegar decíais, no. Pues nada, chicos. Ya está. Ha sido muy divertido. Ya está. Ha sido muy divertido. Ha sido muy divertido. No lo volveremos a hacer nunca. Ha sido más destructivo que divertido. No, grabar esto ha sido divertido. Ah, gracias. Grabar los dibujos, empamearse un poco de historia. Ya. Por cierto, venid a vernos en nuestra gira por España. Es verdad. Es verdad. Estos son todos los eventos, los vamos ahí. Y tenéis que votar en los comentarios de todos los vídeos cuál creéis que ha hecho cada uno sin hacer trampa. Aunque ya los habéis visto. Pero si os van a olvidar del vídeo. Ya los habéis visto. O quién creéis que lo ha hecho mejor. Eso es. En cada ronda. Quién ha ganado. Ya está. Gracias. Gracias. Ay, qué temazo. Qué temazo del vídeo.